Conoce la fórmula maestra de la rica sopa de trigo con verduras. Bienvenidos a Ciberoteca. Llena tu cuerpo de energía consumiendo este cereal. Lava el trigo y deja en remojo toda la noche. El agua debe cubrir el grano de esta forma. Es importante frotar el trigo para retirar las capas que recubren el interior del grano. También conocido como salvado. Antes de iniciar la preparación, escurre el agua usando un colador y lávalo hasta que el líquido esté transparente. Lleva 3 litros de agua en una olla y deja hervir para agregar 500 gramos de carne de res. El trigo remojado bien lavado, sazona al gusto, mezcla y echa ramas de hierbabuena. Además de dar sabor, ayuda a limpiar el hígado y el estómago. Deja cocer por unos 30 minutos o hasta que la carne esté suave. Mientras va cocinando el trigo, vamos a picar las verduras. 250 gramos de zapallo macra en cuadritos, 150 gramos de zanahoria, arveja verde la cantidad necesaria, un choclo en rodajas y dos papas amarillas. Mueve constantemente para evitar que el trigo se pegue en el fondo de la olla. Pasado el tiempo, la sopita de trigo va dando color, sabor, consistencia y la carne está tierna. Entonces es momento de integrar las verduras que reservamos, zapallo, arveja, zanahoria, apio y poro. El choclo en rodajas, papa amarilla picada, además un trozo de quión y tres dientes de ajo chancado. Si deseas puedes agregar más agua, mueve y deja cocer por unos 10 a 15 minutos más. Los beneficios que aporta el germen de trigo son varios. Ayuda al desarrollo muscular, mejora la circulación y aspectos de la piel. Tras seguir todos estos pasos y antes de apagar la hornilla, ratifica sazón y echa hierbabuena o culantro picado al gusto. Ten en cuenta este dato y ponlo en práctica. Antes de remojar el trigo, pásalo por un colador para hacer caer cualquier residuo de tierra o piedritas que normalmente vienen pegadas en los granos. Sirve calientito, acompaña con maíz cancha y gajos de limón. Déjame este mensaje. Me encantó el trigo con verduras. Para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Mónica Erazo, Alicia Vargas, Janet Gómez, Ana Lara y Sonia Gómez. Activa tu paladar con las mejores recetas de cocina.